Si quieres tener la mercadería de la mejor empresa de lucha libre del mundo, visita www.war.se Entra a War Shop y encontrarás gorras, camisetas y todos los productos de War. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hárcoles! ¡No! 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 ¡No estoy más que seguro que va a ser Papi Love y ese señor que está entrando en el ring, Romeo de Adonis! Ya me está cayendo mal este señor Romeo de Adonis, este programa lo hemos visto demasiado, estamos viendo repeticiones de la semana anterior cuando eliminaron a The Minister de la amenaza de cuatro esquinas del 4-4-Way. Para transformarse ahora en una triple amenaza el torturador frente a Papi Love y Romeo de Adonis. Estamos viendo ya la acción empieza de una vez y por todas, el Minister de todas maneras está fuera para apoyar a su guardaespaldas del torturador. El señor Minister no debe estar ni siquiera en el ring, ya debería estar fuera de aquí señor, ya perdió, ya que se vaya. Dele al torturador tranquilo. Pero ¿sabes qué? Una cosa, mi estimado Pocho, lo que me preocupa es que cuando llegue la final Papi Love y Romeo de Adonis, ¿quién va a ganar? ¿Se pondrán de acuerdo los señores acaso de cómo es la cosa? A ver, si yo gano, tú ganas, yo te doy la primera oportunidad al título, ¿cómo es la cuestión? Usted que lo conoce, usted que es amigo de todo, mamarras. A ver, un poquito más de respeto señor, ¿qué pasa? A ver, para empezar les digo que los dos señores son unos caballeros a carta cabal. Entonces, supongo yo, y estoy más que seguro que ellos se van a poner de acuerdo en decir, bueno, ¿sabes qué? Tú vas a dar por el título, o por último le dicen, no, mejor ahora tú, porque es un caballero. Pero estoy más que seguro que nuestro presidente va a determinar, por último de los casos, una triple amenaza con Romeo, Papi Love y cualquiera que sea el campeón, el Cuervo, por decirle así, ¿no? ¿Usted cree que el presidente va a hacer eso de ahí? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que no, porque Hugo Sabinovich ha hecho este torneo por un motivo y tiene que quedar solamente uno al final. No va a ser a última hora armar una triple amenaza solamente para acomodar a estos señores, estos dos. Se lo merece, se lo merece. No, no, no. ¿Y sabe qué es lo que se merece también los World Fans? ¿Qué cosa? Mensajear al número de teléfono que ves a tu pantalla, Pocho. Usted, deje su celular ahí. Devuélvanme mi celular, que yo también quiero mensajear para los pasajes a Rosalmania. No. Por supuesto, tienes que mensajear ese número, tienes que responder a la trivia del programa World Superlucha. Y por supuesto, te puedes ganar mercadería, gorras, camisetas, aquí de World Superlucha, de tus luchadores favoritos. Y, Pocho, y a los ganadores en febrero del 2008, se hará un sorteo para tickets. Escúchame bien. Tickets. Pésteme su celular, Pocho. No, no, no. Ahora, yo quiero mensajeros. ¿Tú también quieres mensajeros? Tickets para Rosalmania 24. Recuerda, los World Fans, ¿dónde va a ser Rosalmania 24, mi estimado amigo? En Orlando, en el Citrus Ballet en Orlando, el 30 de marzo. Así es, así que ya sabes, World Fans, puedes ser tú también parte del magno evento de lucha libre. Rosalmania 24, simplemente mensajeando al número de teléfono que ves. ¿Qué más puedes pedir, Pocho? No solamente los World Fans están esperando que estos dos caballeros lleguen a la final también. ¡Ey! 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 Juanse, acabas de ver lo mismo que yo vi. A ver. Papi Love estaba cubriendo al torturador y nada más y nada menos que Romeo evitó el toque de espada. A ver, a ver, yo creo que vimos mal, Pocho. Por favor, tranquilidad, tranquilidad. Yo creo que está mala cosa. Mira, mira. No, yo vi claramente. Yo vi claramente cuando Papi Love estaba tratando de ser el toque de espada. Ahora Romeo está buscando el toque de espada. ¡Ey! 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 Y mira, te lo estoy diciendo. No están tan de acuerdo como tú decías. No han decidido bien qué es lo que va a pasar y quién va a ganar esta pelea. A ver, un momentito, un momentito. Pero aquí hay una cosa muy extraña. Tranquilidad, Pocho. Tranquilo, relájese. Sí, porque estos señores, los caballeros que son, y obviamente, los simpáticos que son estos señores van a llegar a un acuerdo. Pero miren, qué bien, se dan la mano y todo. Bueno, vamos a ver si esa alianza que estamos viendo en este momento en realidad va a ser fructífera o no. Bueno, parecía que sí estaban de acuerdo los dos señores, Papi Love y Romeo, en eliminar al torturador e ir los dos a la gran final. Pero bueno, esta triple balanza, cualquier cosa puede pasar. ¡Ya regresamos con más en World Super Lucha! ¡Gracias!